Dice, dados los puntos A, menos 1, 3, 0 B, 3, 1, menos 2 C, 7, 2, 3 D, 5, menos 2, 5 Y E, 1, 0, 2 Se pide demostrar que A, B, C y D son coplanales Es decir, que A, B, C y D están en el mismo plano Entonces yo lo que hago es, con estos tres puntos Hago la ecuación del plano y luego veo si este lo cumple ¿Cómo saco la ecuación del plano? Teniendo tres puntos Pues me saco el vector A, B Y el vector A, C Que van a ser vectores directores del plano ¿También debe ser para cualquiera? Con B, C, D ¿Cualquiera? Cualquiera Pues yo he escogido A, C y D Y para comprobarlo da igual Esta fórmula tiene una fórmula por ahí Pero yo lo voy a hacer para sacar la ecuación del plano A, B sería 3 menos menos 1 4 1 menos 3, menos 2 Menos 2, 0, menos 2 Y el A, C sería 7, 1, 8 2 menos 3, menos 1 Y 3 menos 0, 3 Y ahora yo la ecuación del plano Con estos dos vectores directores Y un punto El punto no lo pongo No lo pongo No lo pongo A ver Ya está Y me queda Menos 4, 0 Menos 16 Y menos 3 Menos 6 Por X más 1 Si no por abajo Menos 2 Por X más 1 Menos 12 Por Y menos 3 Y más 16 Un truquillo Para tardar un poquito menos Es Pues como tengo X más 1 Y X más 1 Me quedaría Menos 8 Por X más 1 O sea Menos 6, menos 2, menos 8 De ahí me quedaría Menos 28 Y en este también queda Y en este también queda Me queda Menos 8 Y aquí Menos 8 Menos 28 Y Más Más 84 Más 12 60 Igual a 6 Me queda Menos 8 X Menos 28 Y Más 12 60 Más 76 Igual a 0 Puedo simplificar un poquito Trago Y ahora sustituyo el otro punto El D Porque me dicen que demuestra Y son con planar Sustituyo el D Y sería Menos 8 por 5 Menos 28 por menos 2 Más 12 por 5 Más 76 Esto me tiene que dar 0 Sería Menos 40 Menos 28 por 2 Y más 60 Más 76 Ya sabe Ni de broma Si no dije que lo demuestra Puedo haberme equivocado con las cuentas Vamos a las cuentas otra vez Que demuestre que son coplanarias Ah bueno entonces No Entonces Claro Que demuestra Puedo haberme equivocado con las cuentas No 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 ¡Gracias! Este es uno menos tres cero Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle